En el Bajo Atrato Chocuano hay subienda, hasta hace poco se denunció de escasez de pescado a consecuencia de la presencia de mercurio. Hoy el panorama es distinto y los pobladores pudieron volver a sus faenas de pesca. Cristian Cuesta informa. En el Bajo Atrato Chocuano la abundancia de peces es evidente. Volvieron las faenas de estos pescadores que el año pasado por culpa del mercurio no podían hacer. Y ahorita que han dejado ya esas minas ya, el pescado ha subido mucho, ha agremensado ya. Sobre la cosa del pescado, porque por aquí lo que más es con su pescado. Luego de atrapar el pescado es vendido en Quibdó, Bojayá y Turbo en Antioquia. La gente, muchos nacieron con eso, nacimos porque yo soy chocuanos, nacimos mucho con eso. Nación de eso y estamos yendo de eso hoy. Y que bueno volver a río, ¿no? Es bueno, porque es que como tienen el pescado abundancia, entonces la gente se siente bien. Como en la cita bíblica, los pescadores del Bajo Atrato Chocuano el año anterior dudaban. Hoy volvieron y cada vez que el trasmayo cae, sale lleno de peces.